El Ministerio Público solicitó el impedimento de salida del país por ocho meses para la empresaria Karelin López Arredondo, quien está siendo investigada por el caso de Petro Perú por el presunto delito de colusión simple. La solicitud presentada hacia el Poder Judicial también alcanza al gerente de la empresa estatal Hugo Chávez Arevalo y a otros funcionarios que estarían siendo investigados por el mismo caso. Como se recuerda, el 18 de octubre del 2021, la fiscal provincial titular Noa Córdoba Alcántara sostuvo que la empresaria Samira Budayek y funcionarios de la institución petrolera estatal se reunieron en Palacio de Gobierno para direccionar el concurso público a la compañía HPO. En la misma línea se indicó que los gerentes de Gerentes de Petro Perú habrían modificado las bases del proceso para que la empresa de Budayek gane la licitación y abastezca biodiesel B100 a las plantas de venta del Callao, Cochán y Moyendo. Por ello que la medida del Ministerio Público también recae en los altos ejecutivos de la empresa Heaven Petroleum Operator, de Samira Budayek Gia y Alberto Siles Chejade. Al respecto, ambos ejecutivos habrían concertado con representantes de Petro Perú para ganar la licitación de biodiesel B100 por 300 millones de soles. Pues escribió al Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente. El Ministerio Público requirió al Poder Judicial el impedimento de salida del país por ocho meses para Carelin López Arredondo, el gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez Arevalo y otros funcionarios de esta empresa estatal, investigados por el presunto delito de colusión simple. El juez Manuel Chullo, del segundo juzgado de investigación preparatoria especializado ante corrupción, mantuvo su distancia de la investigación que realiza el Ministerio Público con respecto al caso Petro Perú. El motivo fue la amistad que mantiene con la abogada de uno de los investigados en el caso, Leila Marina Morante Cabrera. Ella asume la defensa legal de Gregorio Saez Montoya. La República evidenció que el vínculo amical entre el magistrado y la abogada, inició cuando ella laboraba en la Corte Superior de Justicia de Lima y el Sistema Nacional especializado en delitos de corrupción de funcionarios. ¿Y tú? ¿Qué opinas del impedimento de salida del país por ocho meses que enfrenta Carelin López por el caso Petro Perú? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!